¡Hola! Vimos tu mensaje anoche. ¿Cartas de amor? ¡Qué increíble idea! Sí, es genial. Sí funciona. Muchas gracias por tu confianza, Paul. Ya recibimos muchísimas solicitudes. Me quedé despierta toda la noche escribiendo. Me dieron calambres, pero todo valió la pena. Ay, espero que sí. ¡Ah! Paul, tranquilo. Ten un poco de fe. Podría ser, piénsalo, una nueva y divertida experiencia. Yo nunca he sido bueno en nuevo o divertido. En realidad... Lo siento, Emma. Tienes razón. Es que... solo que quiero que el baile sea perfecto. Bueno, entonces deberíamos empezar a entregar las cartas. La misión Cupido está en marcha. ¡Divértanse! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bien hecho!